Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver Como ya sabéis, ayer conseguimos el ascenso a Premier League Hemos hecho historia, pasaremos la historia lógicamente por ascender de categoría en categoría en una temporada Ha sido algo espectacular, muchos me pedíais que queríais ver la tabla y los que descendían y tal Así que vamos a verlo rápidamente y ahora comento también unas cositas que veo que hay mucha gente Bueno, se arma un poco de controversia y en parte lo entiendo lógicamente Pero quiero dar mi opinión también, como veis en Premier League ha ganado el City y la Liga, el Liverpool a 3 puntos Luego Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Wolverhampton que se queda ahí séptimo Y descenderán a la Championship, Crystal Palace, West Bromwich y Nottingham Forest El Nottingham pues ha quedado con 11 puntos, bastante separado de los demás Aunque sí que es cierto que West Bromwich y Crystal Palace también han quedado a 8 y 9 puntos Es bastante distancia, el Leeds United a puntito a puntito ha estado de descender El Nottingham pues bueno, que conforme subió volvió a bajar y ya está Cero partidos ganados Luego también de la League One veremos quién sube Sube Quispas Ranger y Luton Town segurísimo Y faltaría ver si suben Peterburg, Lincoln, Eastwood Town o Plymouth Argyle O como se pronuncia, nunca sabéis pronunciarlo Pero bueno, uno de esos cuatro subirá Luton Town y Quispas Rangers que vuelven a la Champions Bien sí, equipos bastante grandes que como veis 100 y 99 puntos han conseguido Por otra parte, nuestra liga, la clasificación de nuestra liga ha quedado así La parte de arriba yo creo que ya la sabéis, ya la hemos visto totalmente de sobra Así que vamos a ver quiénes descienden También uno es el Blackpool segurísimo, lógicamente, efectivamente con 22 puntos A 20 puntos de salvarse, increíble Rottenham United que baja a tercera división Reading también baja a tercera división A dos puntos se ha quedado el Swansea de descender Bajan Reading, Rottenham y Blackpool que era totalmente lógico El Basley como veis al final ha quedado décimo Ha quedado por encima de la mitad de la tabla Y me parece algo súper, súper llamativo Y ahora ya vamos a la parte que quería comentar He leído varios comentarios, cosa que también obviamente me esperaba, me imaginaba Y por supuestísimo, siempre lo he dicho Yo mientras se hable con respeto y se diga las cosas con respeto Valoro todos los comentarios y respeto todas las opiniones Y todas las posibles críticas que puedan haber Y demás, mucha gente dice que no tiene mucho sentido Que hayamos ascendido En parte yo también lo pienso La dificultad no la puedo subir más Porque es que no hay más O sea, es que si subo más la dificultad es imposible No encuentro el punto medio Ahora con esta dificultad lo había notado ¿Dónde está esa gente que ahora está criticando esto? Que no criticó en su día que perdimos 3 o 4 partidos seguidos Y 2 o 3 por goleada Perdimos 4-1 contra un Huddersfield O 5-1 contra el Barley O sea, estuvimos a punto De incluso no llegar al play-off de ascenso Estábamos sextos y parecía que Si seguíamos perdiendo 2 partidos más Podíamos jugar por el sexto puesto con suerte Al final ha acabado la cosa bien para nosotros Lo que quiero decir es que el tema de los sliders Yo ahí ya no puedo hacer más Llevo desde que empezó FIFA 21 Buscando los sliders más competitivos Que no le quiten realismo Que no nos haga el partido totalmente imposible Y obligue a la máquina a meternos goles absurdísimos Y espectaculares y tal Los sliders que estoy utilizando ahora Para mí son los mejores En mi opinión ¿Por qué? Porque noto esa dificultad Contra el Fulham, por ejemplo En el partido de play-off de ascenso Nos pegan un baile Vosotros, lógicamente, no veis el partido entero Pero nos pegan un baile los 90 minutos Jamie Kamen hace alguna parada importante Nosotros estamos alguna vez acertados en defensa tal Y luego llegamos una y la marcamos ¿Por qué? Yo qué sé, suerte, no sé Marcamos, ya está Es un partido que Si el Fulham en ese momento está acertado Lo que sea Pues nos meten tres tranquilamente Nos vamos a casa Recogemos nuestras cosas Y seguimos en Champions O sea Pasó así Porque yo que sé El destino quiso que pasase Contra el Bournemouth En penaltis Yo, la gente que me conoce Vuelvo a repetir Pocas veces he ganado yo una tanda de penaltis Soy malísimo Soy lamentable Y tengo muy mala suerte Y siempre o le doy al palo O la tiro fuera Porque soy lamentable No sé cómo se dio la cosa Que al final acabamos ganando Al final acabamos ganando Me la jugué a la desesperada Con Roman Barlow a la escuadra Entró el balón Y luego Jamie Cameron hizo un paradón tremendo Porque el tiro iba al medio Lo que pasa es que yo reaccioné Quizá más tarde A la hora de tirarme hacia un lado Y dio la casualidad Que con los pies La consiguió salvar Por otra parte también El tema de eso De que hemos ascendido Con un equipo De medias muy baja Yo siempre lo he dicho chicos Para mí Las medias No 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 son importantes O por lo menos intento Que no lo sea Porque eso En mi opinión Te puede arruinar Lo que es la diversión del juego Siempre pongo el mismo ejemplo Mucha gente no habrá visto esa serie La serie que hicimos con el Buri En FIFA 20 Para mí Una de las mejores series Si no la mejor Que hemos hecho En YouTube Teníamos un jugador Llamado Matthew Travel Que tenía 58 59 de media Era un jugador que ni existía ¿Vale? Porque el Buri Bueno Lo quitaron de FIFA Le quitaron las licencias Entonces Se quedó con jugadores Random Que no existían Con medias bajísimas Y lamentables Matthew Travel Tenía 58 59 de media Cuando empezó La gente no paraba De decirme Quítalo Quítalo Que tienes un equipo Por ejemplo Cuando ya teníamos un equipo De una media Más o menos 75 Matthew Travel Tenía 65 A lo mejor O 60 La gente me decía Quítalo Quítalo Que tiene muy poca media Y yo decía Pero es que el rendimiento Que está dando es bueno ¿Alguien tiene alguna queja Sobre este jugador? Sobre que esté haciendo Algo mal? Al final Matthew Travel Obviamente aparte de ser El capitán del equipo Acabó siendo uno De los mejores jugadores Del equipo Con 80 y pico de media 89 creo que tuvo 86 No me acuerdo Una media De locos Para un jugador Que ni existía Y que no tenía Ningún tipo de potencial Nunca nos salió ahí En esto de la plantilla Nunca te salía Lo de yo que sé Tiene algo especial O demuestra gran potencial O toda una joven promesa Ni muchísimo menos Nada de nada Y fue un jugador Totalmente determinante Lo que quiero decir Es que el tema de las medias No sirve para nada Realmente Sí sirve para hacerte una idea De cuánto De bueno es un jugador O tal Pero es que Es que no Para mí Repito Es una equivocación Te puedes tener las medias Por supuestísimo Es totalmente respetable Pero si solo te basas en medias Y no te basas en el rendimiento Del jugador El realismo Lo estás apartando a un lado En mi opinión Vuelvo a repetir Por otra parte Vamos a ver Una cosita Salimos del modo carrera Rápidamente lo tengo preparado Para que veáis Por ejemplo La comparación Con la plantilla Del West Bromwich Equipo que está Bueno que creo que ha descendido Ahora en el juego Creo que lo acabamos de ver Que desciende a Championship Pero bueno Equipo de Premier League Vale Actualmente en Premier League Aquí lo tenía yo preparado Vale En Ultimate Team A propósito Hemos hecho la plantilla Del West Bromwich Vale Con los mejores jugadores Por posición Igual me he equivocado con alguno Pero creo que no Creo que lo sé Bueno de hecho lo he mirado dos veces Los mejores Las mejores medias Vale Sale una valoración de 75 Tened en cuenta por ejemplo Que Ivanovic y Jokuzlu Han llegado hace poco Al West Bromwich Vale Son dos medias muy altas De hecho son las medias Más altas del equipo titular Pero bueno Independientemente de eso Sale una valoración total De 75 Como veis Ahí a la izquierda Arriba Nuestra plantilla Haciendo la media de valoración Nos sale Con 74 Que diferencia hay Prácticamente ninguna ¿Queréis que quitemos A Roman Barlow Y metamos a Alex Cox Por ejemplo Que tiene 73 Vale Nos sale 73 De valoración Hay mucha diferencia El West Bromwich está en primera edición La valoración Es tan distinta Si nos basamos en las medias Como muchos Queréis basaros No hay tanta diferencia ¿Qué diferencia? Hay dos puntitos de media Un jugador que destaca mucho Si quitamos a Jokuzlu y Ivanovic Esta media O esta plantilla Se queda en media 74 74 Y la nuestra 74 también Quitamos a Roman Barlow Metemos a Alex Cox Podéis hacer vosotros La misma suma Podéis sumar vosotros Las medias de los jugadores Y dividís entre 11 Ya está Esa es la media de la plantilla Y nos sale 73 72,7 O algo así creo que salía Quitando a Roman Barlow Metiendo a Alex Cox Lógicamente Roman Barlow Te sube mucho la valoración He hecho la prueba con las dos Para que veáis Que no hay tanta diferencia Dicho esto Quiero decir Que no estoy enfadado Ni mucho menos Simplemente estoy Respondiendo a vuestras dudas O a vuestras opiniones Las respeto totalmente Siempre que esté Desde el respeto Y creo que todas han sido Desde el respeto Así que No tengo ningún problema Simplemente quería decirlo Vamos a ver el tema De las noticias De los premios Que nos hemos podido llevar El equipo de la semana Este es el último equipo De la semana Imagino Que salimos Bournemouth Y nosotros Y uno del Brentford O sea Espectacular Pero claro Esto será del playoff De ascenso quizá Porque si no No tiene ningún sentido Solo salimos los cuatro equipos Que estábamos en el playoff Entonces Eso nada El jugador de la competición Mira que lo dije Mira que lo dije varias veces Tenemos la plantilla Al completo Tenemos muchos jugadores Y hay que sacar jugadores Y aún leía yo comentarios Diciendo Vacía esa plantilla Que está llena Ya lo sé Pero si lo estoy diciendo Es que el problema Es que no sale ninguno No sale ninguno Los tenemos casi todos a la venta O en cedibles Y tal Fijaos Este Transferible también Yo que sé Que más Jay Williams Transferible Lowlord no Porque creo que se retir No Este no se retiraba Bueno Este no lo puse Porque no nos iban a dar nada Peterson lo guardé McKeown también Lógicamente Karl White Que sale del equipo Tenemos aquí A Corbin Que también saldrá del equipo Ahora Que más Que más Que más Rápidamente Rápidamente Este está cedido En el Christiansen Este contactado Por el Oldham Athletic O sea Tenemos de todo Este se unirá Al Etifak ese O no sé qué O sea Tenemos a todos puestos En O bien cedibles O bien transferibles Y no hay manera De que salgan Lo que se puede intentar hacer Es despedir a jugadores Pero Eso nos va a costar dinero Por ejemplo Lucas Rainer Si lo despedimos Liberar jugador Nos cuesta solo poco Bueno nos cuesta poquito Lo liberamos Vale Y a ver cuánto nos dejan Por temporada Yo creo que solo se podían Dos o tres Entonces tampoco tenemos Muchos para despedir Yo que sé James Peek Pues también Se podría liberar Liberar 16.000 Ya está Vale perfecto Nos aceptan Jess Neal también Porque son jugadores Que no nos van a dar Prácticamente nada de dinero Fijaos Nos han dejado Tirados Y ya está Van a salir Tres o cuatro más Porque ya los tenemos Vendidos Pero Para que veáis Que es que Yo no puedo hacer más No puedo hacer más Si es que estoy intentando No ascender canteranos Para no llenarnos la plantilla Hasta que salgan Y es que no sale nadie Luego ya por último He apuntado Los últimos jugadores Que me habéis dicho Hasta que ya ha llegado Un punto que ya FIFA Me ha dicho Ya está Ya no puedes observar más Porque no tienes tantos ojeadores Entonces Pues tenemos que esperar A que se observe la mayoría Y demás El presupuesto que tenemos Ahora mismo Es de un millón Podríamos hacer Pues esta La típica Triquiñuela de pillo Hacemos así un poquito Para que nos den más dinero Y ya está Pero ya sabéis Que tampoco es mi intención Gastar todo el dinero A ver Nos llegan notificaciones Vamos a ver Informe final sobre Ben Budborn El jugador que está libre Gales 2.700.000 de valor Bastante buenos números En cuanto a ritmo Equilibrio muy bien Buena resistencia Muchísima calidad Es un jugador que a mí me suena Me habéis recomendado muchos Pero es que claro Es una posición ahora mismo Que nos perjudica un poquito Porque es que tenemos tantos MCOs Que Ben Budborn No tendría prácticamente minutos Y obviamente defensivo Efectivamente no es Entonces medio centro tampoco Se le podría utilizar Es una lástima Pero creo que es obvio Que no podemos traer un media punta Por otra parte tenemos aquí A Joshua Emanuel Lateral derecho Del Hull City Que me habéis recomendado 73 de media 3.500.000 de valor Buen ritmo No es extremadamente rápido Pero es buen ritmo Al fin y al cabo Fuerza 80 O sea que muy bien también De fuerza Tiene centro 74 Pase largo 65 Pase corto 70 Buena calidad también Capacidad defensiva buena Robos también No está nada mal Este Joshua Emanuel Para traerlo por Por este Por ya lo diría Por Fallowfield Por Fallowfield Por Fallowfield Perdón Estaría bastante bien No tiene nada de malos números Encima es inglés Del Hull City 25 añitos Oye Podría ser una muy buena Incorporación Por otra parte Tenemos aquí a Jack Stacey Que este lo apunto a yo Del Bormov Espectacular lateral Y efectivamente 11 millones de valor Carrilero encima No tiene tantos números Tochísimos Como yo me imaginaba Para lo que le hizo Al pobre McPake Que no pudo con él Ningún uno contra uno Pero fijaos Que número O sea Al fin y al cabo Es una locura Y tiene un valor Pues totalmente Espectacular para nosotros No llega tan bien esto Hace un tiempo Nos propusimos completar Nuestro objetivo A largo plazo De aumentar el valor Del club En tres temporadas Tras haber consultado Nuestros primeros informes financieros Podemos confirmar Que hemos conseguido ese objetivo Y lo hemos hecho En una temporada Cuidado Cuidado al dato Porque ya lo hemos cumplido Así que Prácticamente todo hecho Yo diría que sí Faltaría saber lo de a largo plazo Si lo hemos hecho O no lo hemos hecho Pero tampoco me importa mucho Así que Objetivo cumplidísimo A más no poder Y Riz Oliver Que se va Al Oldham Athletic Al final Por 400.000 euros ¿Veis? Poco a poco Va saliendo la gente Poco a poco Nos llega otro informe Antes de acabar la temporada Callum Robinson El delantero del West Brombees 28 añitos 74 de media Buen ritmo No es extremadamente rápido Pero tiene buen ritmo Lo que me raya muchísimo Es el tema del equilibrio Y la fuerza No tiene nada de fuerza Y no tiene nada de equilibrio Tampoco Eso es un problema Porque lo tiran al momento Y la compostura también 70 O sea Está muy bajo En esos aspectos Luego salto no tiene 51 Bueno No pasa nada tampoco Tiene cierta calidad Bueno cierta no Tiene bastante calidad Yo que digo cierta Finalización 76 Que está muy bien Buena potencia de tiro también Que es importante Tiro lejano también El long shot También es importante Muy buen jugador Este Callum Robinson Yo ya lo conocía Lógicamente Tiene 5 millones de valores Un poco excesivo Para nosotros Ahora mismo Que delantero en principio No nos hace falta Ahora sí Llegamos al final de la temporada Pero tenemos más notificaciones Vamos a verlas primero Tenemos a Grady Diangana Jugador del Schalke 0-4 Banda izquierda 25 años 79 de media 27 millones de valor Así que este Pues bueno Ya lo hemos visto Sabemos que es buenísimo Pero no nos sirve Pedro Chirivella Medio centro Ex valencianista Por cierto 75 de media 7 millones de valor Un poco elevado Ese valor Sé que es un jugador muy bueno Lógicamente tiene mucha calidad Aparte defiende Aceptablemente bien Fijaos capacidad defensiva No está mal Los robos Las entradas No está mal Del todo No es un perfil Totalmente defensivo Es más bien En mi opinión Creador Pero nos puede servir De las dos cosas Así que Sería muy buena incorporación Pero es muy elevado Para lo que tenemos Ahora mismo nosotros En el centro del campo Que creo que está bien cubierto De Meako Dujani Lateral derecho Del Hadelfield 68 de media 1.600.000 de valor En cuanto a ritmo No está nada mal Buen equilibrio Y buena resistencia también Tiene cierta calidad Pero sí que es cierto Que se nos queda muy corto En cuanto por ejemplo Pase largo y pase corto Muy mal Me faltan un poquito Los robos Es muy joven también Pero los robos 63 Para una Premier League Lógicamente Este chico ahora mismo No está Por desgracia Teden Menji Otro lateral derecho No Central Del Manchester United 71 de media Casi 4 millones de valor Unos números Pues espectaculares Yo creo que es lógico Pase largo 67 Pase corto 67 Tened en cuenta Que tiene 21 añitos solo Robo 75 Es un centralazo brutal Pero es del Manchester United Esto sacarlo de aquí Puede suponer nuestra ruina O sea Es complicado Es complicado Jed Spence Lateral derecho Este sí Del Middlebrook 4 millones y medio de valor Muy buen ritmo Poca fuerza y poco equilibrio También Resistencia buena Anticipación también Regates Tiene cierta Bueno cierta Bastante calidad Para ser un lateral Muy buenos robos Las centrales un poquito más flojitas Capacidad defensiva muy bien Pase corto bueno Y el pase largo lamentable Pero solo tiene 22 años Eso sí Para mí Muy caro ahora mismo Y muy joven también Joy Kelly Central del Bournemouth 73 de media 5 millones de valor De ritmo Está tremendamente bien Y sobre todo esa velocidad Para tener metro 91 Que tenga agilidad 70 Ya me parece un logro espectacular Buena fuerza y buen salto Buena anticipación Agresividad Control de balón 74 Capacidad defensiva 76 Robo 74 Entrada 71 El pase corto es muy bueno El pase largo es mejorable 60 solo Pero bueno Teniendo ese pase corto Me sirve 24 añitos Y tiene un valor de 5 millones y medio Sería un central tochísimo Para nosotros La temporada que viene Y más aún teniendo en cuenta Que ellos se quedan En segunda división Pero es complicado Es complicado tanto dinero Jeremy Engakia Lateral derecho del Watford 75 de media 8 millones y medio de valor 22 añitos solo El ritmo equilibrio Resistencia Pues muy bien Buena calidad Buena defensa también El pase largo muy malo El pase corto aceptable Pero bueno 22 añitos solo Y 8 millones y medio de valor Pues para nosotros Ahora mismo es totalmente inviable Jugadores recuperados tras cesión Vuelve Caleb Higgins Del Brunswick Vuelve también Jack Collins Del Magdeburg Vuelve Jordan Adair del Christian Soon Y el plan de desarrollo De Carl White Cumplido Que Carl White se va a ir Así que sinceramente No voy a tocarlo Porque me da lo mismo Y con esto ya Acabamos Una temporada más Fin de temporada Hemos llegado al final de la temporada Y no podremos estar más satisfechos Con tu rendimiento hasta ahora Tanto los jugadores como el personal Te tienen como punto de referencia Y tú has hecho un trabajo excelente Al cumplir la visión del club Ya sea dentro o fuera del campo Nos gustaría mucho Que te quedaras en el club Durante la próxima temporada Atentamente La junta directiva Le damos a continuar Y ahora nos vemos Ya estamos en la invitación Al torneo de pretemporada Como sabéis Y siempre lo hacemos Cogemos el que más dinero tiene 5.300.000 Vamos a simular Todo el torneo Lógicamente Y así pues intentaremos sacar El máximo dinero posible Para fichajes La competencia nacional europea Nos ha tocado el estándar De Lieja El Bolonia Y el Transosport Equipos Tochísimos Y muy complicados Que en principio Pues yo creo que ni pasaremos De fase de grupo Pero bueno Se intentará Se intentará por lo menos Vamos a ver El tema de los objetivos Que objetivos Tenemos hoy por delante Ficha a 4 jugadores Digo hoy Digo esta temporada Ya sabéis que soy tontísimo Ficha a 4 jugadores De la temporada Asignados a las posiciones De portero Defensa, centrocampista Y delantero Esto me parece Un poco meh Pero bueno Es desarrollo juvenil Así que Ah vale Son canteranos Nada No he dicho nada No he dicho nada El retraso El retraso chicos Difusión de la marca Consigue 10 victorias Esta temporada Está muy bien Y ficha a 2 jugadores De Norteamérica Llamativo Llamativo Cuanto menos No me esperaba este objetivo Nunca lo había visto La verdad Me encanta Premier League Evitar el descenso Creo que es obvio F a cap Llegar a 16 agos Como siempre Y a largo plazo Dentro de 2 temporadas En Premier League Acaba en mitad de la tabla Así que bien Y en finanzas En 3 temporadas Aumenta el valor del club En un 75% Vendiendo jugadores Y ganando recompensas Económicas En competiciones En 3 temporadas Así que Oye Bastante bien Son objetivos Bastante realistas Me ha llamado mucho La atención Este sobre todo El de fichar a 2 jugadores De Norteamérica Me ha llamado mucho la atención Y me gusta a la vez He apuntado un par de jugadores más Porque ha habido una persona No me acuerdo tu nombre Perdóname Pero me ha puesto Tropecientos mil Y no caben todos No caben todos Lógicamente He puesto 2 o 3 más Que me faltaban Porque ya han acabado Obviamente Algunos ojeadores Con ciertos jugadores Y El presupuesto que tenemos Actualmente son 50 millones 50 millones me parece excesivo Así que Obviamente lo vamos a bajar Para tener presupuesto De salarios Creo que es lógico 40 millones está bien Me sirve No vamos a gastar todo Porque con 40 millones Podríamos hacernos un equipo Para mantener la categoría Tranquilamente Incluso a lo mejor Luchar por Europa Para dificultarlo todo un poquito Quiero seguir más o menos Con la misma plantilla Ya lo dije Falofield Quizá traer un lateral derecho titular Y Falofield de suplente Chasdun También lo mismo Quizá de suplente O incluso venderlo Traer un central titular Y Por último Meteríamos A Jack Lane De delantero Titular Makulski En el banquillo FIFA Cuando quieras hijo Cuando quieras Ahí está Makulski en el banquillo Y traeríamos Un banda Ya sabéis que Alex Cox Va a salir Así que traeríamos Un banda También los jugadores Que han llegado Como Alex Higgins Y toda esta gente Adair Y Collins Estos jugadores Creo que irán Cesiones con opción De compra obligatoria Así que también Saldrán del equipo En principio De momento como siempre Vamos a avanzar en el tiempo Que nos lleguen más informes Que nos llegue todo Que a ver si nos llegan También ofertas y tal Y básicamente Eso ¿Veis? Como ahora Ahora mismo Pues acaba de salir Muchísima gente del club Falta no se hacía Nos aumentan el presupuesto Otro paso Pues muchas gracias Un poquito más de dinero No está mal Phil Lidin Que se va un añito Al Etifak Y luego lo comprarán Alex Cox Que ya se va Al Barley Minter también Se va Al Ross County Carl Wright Que se va Al Pau Y Corbin Que se va Al Skunzo Así que han salido Del equipo Ahora mismo Cinco jugadores Que falta nos hacía Repito Por otra parte Voy a nombrar Unos jugadores Que a mí también Me llaman la atención O los jugadores Que más me han llamado La atención De todo lo que tenemos Apuntado ¿Vale? Uno tengo que Desnombrarlo ya Porque era Palmer De que ese MCO Puede jugar de banda No me acuerdo De que equipo Si era Brent Forobristol Alguno de estos ¿Vale? Que lo podíamos fichar Libre la temporada anterior Pero como es obvio Teníamos la plantilla Al completo Entonces no podíamos Fichar a nadie Y menos libre tampoco Así que Palmer Pues ya está Por desgracia Descartado Aunque me hubiese hecho Ilusión tenerlo Aunque sea de Cambio de banda Por tener alguien Polivalente Que puede jugar también De MCO O de banda Pero bueno No pasa nada Los jugadores Que más me llaman la atención Tenemos dos centrales Dos laterales Y un banda Riesburg De central O Iorfa De central Dos jugadores Que me encantan Tanto sus números Como en el juego En sí Me encantan Luego laterales Tengo apuntados A Latibiaudiere Lateral del Swan Si no me acuerdo ya Y Olosunde Lateral también De No sé Rotterdam creo que era No me acuerdo Y Placheta Jugador del Norwich Para banda Son los jugadores Que más De todos en general Me han llamado la atención Obviamente tenemos Los ojeadores Puestos a observar A más jugadores Así que de momento Vamos a esperar Vamos con el partido El Bolonia Lo simulamos Rápidamente A ver si tenemos La suerte De ganarlo En este caso A ver Jack Collins Acabas de llegar cedido De una cesión Yo quiero que salgas No sé Entra Simon Power Creo que es obvio Lo ponemos así Ahora si la plantilla Bien al completo Simulación rápida A ver que sale aquí 1-1 Oye ni tan mal Gol de Brahma El gol de Dimitri Fulkie También por parte Del Bolonia Hemos empatado Contra un equipo De serie A Cuidado Nos llega otra oferta También por Jay Williams El central Por el Piaz Gluwice Este de Polonia Creo que es Así que la vamos a aceptar Sin negociarla Ni nada Aceptamos Ya está Que salgan Si es que no estoy Ni negociándolas Acepto todo lo que me pongan Aunque me pongan Menos de lo que vale Me da lo mismo Jay Williams Al carrer Ojo que no llegan más cositas Oferta de traspaso Por Jamie Kamen Del Barley Que nos quiere quitar A todos los jugadores 6.700.000 Es una burrada alucinante Pero obviamente Jamie Kamen Es un estandarte Aquí ahora mismo En el club Tenemos el informe final Sobre Kevin Goden Lateral derecho Alemán del Nuremberg 70 de media 2.100.000 de valor 24 añitos El ritmo no está nada mal Equilibrio Resistencia bien Tiene cierta calidad El pase corto Flojito Pase largo Muy flojo Entradas Robos Capacidad defensiva Mal Lo veo flojito Lo veo flojito Ahora mismo Para nosotros Sobre todo Para Premier Y para suplir a Fallowfield Que a ver Yo teniendo a Fallowfield Pues prefiero quedarme a Fallowfield Ryan Kent Jugador que muchos me habéis nombrado Jugador que a mi me encanta Jugador inglés Del Rangers Del Rangers Perdón Extremo izquierdo Extremo derecho Da igual Lo puedo poner donde quiera Porque este jugador rinde siempre No es el valor que tendrá Pero efectivamente 25 millones A mi me encantaría traérmelo Lógicamente Pero es un valor excesivo Para nosotros Una velocidad de infarto Muy buen equilibrio Resistencia y tal Calidad tremenda Finalización Como si fuera delantero 77 de finalización Buen pase corto Tiro lejano Efecto Es un jugadorazo tremendo Pero vale 25 millones Y lógicamente Nosotros ahora mismo Eso pues no nos lo podemos permitir Por desgracia Leo Osticar Este era central Si no recuerdo mal Efectivamente Del Brighton 74 de media 6 millones de valor Un ritmo muy bueno Buen salto Agresividad Fuerza Tiene de todo ahí En esos aspectos Control de balón Bastante bueno Tiene capacidad defensiva Lógicamente Entradas y robos muy bien El pase corto Bueno El pase largo Mejorable Solo tiene 23 añitos Quizá Necesitaríamos un jugador Un poco más veterano Porque 23 añitos Solo Aunque esté en el Brighton Que está en prevención De hecho estaba cedido Esta temporada Porque cuando yo lo he puesto a observar Era del Brighton Pero estaba no sé si en el Met De Francia Precisamente donde está Savali Se me queda un pelín Eso pues muy joven Yo creo que necesitamos Gente más veterana Devin Renz Lateral derecho Del Ajax 20 años solo Un valor inalcanzable Ahora mismo para nosotros Ya sabéis Yo no me voy a gastar 12 millones en un lateral De 20 años Que no Teniendo a Falofield con 28 Que no Yo creo que me Me dolería mucho en el alma Uno de los números Muy buenos Eso os tengo que admitirlo Imagino que será una de las jóvenes promesas De este año Que lógicamente Es que se ha ido mucho la pinza Wallace MCD del Udinese Este lo he apuntado yo Porque quería verlo 6 millones y medio 28 añitos El ritmo y tal No está nada mal Fuerza, agresividad Intercepciones Visión con postura Anticipación Muy bien Muchísima, muchísima calidad Como veis Encima tiene robos Capacidad defensiva Es tremendo Es muy completo El brasileño del Udinese Pero lo apunté simplemente Por saberlo Porque medio centros Estamos ya bien cubiertos Tenemos por aquí a Chidera Ejuke Jugador que a mí Me alucina Del CSKA de Moscú Extremo izquierdo 25 años 23 millones de valor Fijaos esta velocidad O sea, es lo único que tiene A ver, tiene calidad Tiene buen tiro y tal No está mal Pero sobre todo en la velocidad La velocidad que tiene Es alucinante Pero se nos queda Muy lejos Se nos queda muy lejos De presupuesto Así que Pues bueno Nos quedaremos observándolo Simplemente y ya está Y por último Tenemos a Miles Robinson De la Atlanta Si no recuerdo mal Efectivamente De la MLS 73 de media 26 añitos Central Lógicamente 3.700.000 de valor Un valor asequible Un ritmo muy bueno Buen salto Buena fuerza Encima es estadounidense Agresividad Intercepciones Muy bien Resistencia Anticipación también Capacidad defensiva buena Pase corto muy bueno El pase largo muy mejorable Robo 73 Entrada 70 O sea, nivel defensivo Está muy bien Tiene cierta calidad Que ya sabéis que yo Sobre todo El pase corto Es lo que más me llama la atención De los centrales Además De la velocidad Velocidad 83 Agilidad 67 Pero bueno Tiene buen salto Buena fuerza Creo que es un central Bastante bueno Para nosotros actualmente Y en cuanto a centrales Que creo que es lo más importante Ahora mismo para nosotros Yorfa El valor que tiene son Pues 5 millones 5 millones Para un central Que te puede durar toda la vida Me parece bien Encima 28 añazos Que es un central Veterano Muy rápido La agilidad un poco tosco Pero tiene muchísima fuerza Precisión de cabeza Entradas Robos Capacidad defensiva Muy alta El pase corto 70 Es bien Pase largo flojito Se puede mejorar Puede jugar también De lateral derecho Así que está tremendo Este sería uno de mis sueños La verdad Dominic Yorfa Es un jugador que a mí Personalmente Me encanta El otro ¿Cuál era el otro? Ya no me acuerdo ¿Cuál era el otro? Este no Frank Iquén no Este Riesburg Riesburg El del Hull City 73 de media 26 añitos Jugador bastante aceptable En cuanto al ritmo Aceleración y agilidad Un poco tosco Pero bueno Velocidad bien Tiene fuerza Tiene salto Intercepciones Agresividad El pase corto muy bueno El pase largo pues igual Prácticamente Flojito pero bien Entradas Robos Capacidad defensiva Muy bueno Un jugador también que me llama la atención Este vale unos 3 millones y medio En comparación con Yorfa Pues sinceramente Quizá incluso valdría la pena ¿No? Yorfa ¿Dónde estás? Aquí Valdría la pena quizá Riesburg Por tema de valor Por tema de precio Luego tenemos a Miles Robinson Con la misma media Que el bueno de Riesburg También estadounidense 73 de media El ritmo ya lo hemos visto Este lo acabamos de ver Ahora mismo Es un jugador que también Me llama la atención Por ejemplo Pase corto 72 Pase largo 60 Y este tiene Si no recuerdo mal Pase corto 72 Pase largo 61 O sea Ya está Son idénticos En cuanto al pase y tal Este tiene 4 de pierna mala 2 de filigrana Este 2 de filigranas 3 de pierna mala La misma edad La misma veteranía De momento tenemos Esos 3 centrales Que son los que más Me llaman a mí Personalmente la atención Luego por aquí está Joy Kelly Juego del Bournemouth Que podría estar perfectamente En Premier League Porque es un jugador Muy bueno Que también Podría ser Muy interesante Traérselo Y por último Wattmaug Es un jugador que me llama la atención Porque está en el Bournemouth Equipo Si no recuerdo mal Estaba ahora mismo en tercera Si no recuerdo mal Volvo a repetir 26 años El ritmo muy aceptable Los números defensivos Son buenos Pero si que es cierto Que en comparación Se nos queda corto Los robos por ejemplo 68 El pase corto y pase largo Es muy bueno Capacidad efectiva 72 Pero luego el tema de De como se llama Ya lo diré No me sale el nombre No me sale el nombre Si de eso De robos y entradas No es tan elevado Como los otros 3 o 4 Que acabamos de ver Por lo tanto Tenemos a esos Joy Kelly Tenemos a Mike Robinson Tenemos a Riesburg Y a Dominic Y Orfa De momento Riesburg o Mike Robinson Son los que más Están llamando La atención En cuanto al tema De valoración Si que es cierto Que si nos ponemos a valorar Pues igual vale la pena Riesburg Robinson lo podríamos sacar Por la cláusula 5 millones Porque igual nos piden hasta más Pero Riesburg Pues por menos de 4 millones Seguramente Lo tendríamos Dominic Yorfa Sería un central top Porque a mi me encanta Pero tiene un valor Mucho más elevado Por otra parte Los canteranos Que tenemos por aquí Khaled Higgins Que no era con opción De compra Transferible Ya está Directamente Sin ningún tipo De miramiento Jesnil también Transferible En este caso Adair también Transferible En este caso Yo lo siento mucho Pero ya Es que son muchos Y no salen No salen Hay algunos que me estoy Dando cuenta Que no los tenía puestos Así que oye Culpa mía Y Ryan Bowman De momento lo voy a mantener Pero posiblemente sería Lo suyo venderlo De todas formas A mi no me molesta Si que es cierto Que molesta En cuanto a calidad En Como se dice En plantilla Que son muchos A Sossard Lo vamos a poner En cedible Y he puesto a la venda También al Lowlord Ya está Por lo demás Pues bueno Hayden White Lo podríamos vender Lo trajimos gratis Y lo podemos sacar Ahora por dinero Pues eso que nos llevamos Y seguimos avanzando En el tema de la pretemporada Todos los equipos Hemos empatado a uno Los cuatro equipos Hemos empatado a uno En el primer partido Así que simulamos rápidamente Contra el equipo turco Vamos a ver 1-0 para ellos De Yenek Que marcan el 71 Y ojo que Chasdun Se ha lesionado Vamos a ver Para cuanto tiempo es la lesión Nos llegan muchas notificaciones Interés por Mitchell Demetri Mitchell No me interesa De momento Juega lesionado Cuatro semanas Chasdun Menos mal que vamos a traer Un repuesto enseguida Porque si no Vaya tela Higgins bien Adair bien Y Hayden White Bien también Y perfecto Jay Williams Se ha vendido Así que bien Sacamos otro jugador Recuperamos algo de dinero Que no me importa ahora mismo Porque tenemos un presupuesto Bastante digno Y no sé si ganando Si ganando Podríamos pasar Porque el Transports Por ejemplo Nos ha ganado El Bolonia Se que esté Como se empatado contra ellos Si el Transports Le gana al Bolonia Y nosotros ganamos El estándar de Lieja En principio Creo que podríamos pasar nosotros Ya veremos que sucede Que sucede Perdón Pero en principio Pues estamos fuerísima La verdad En principio Estamos fuerísima Metemos ahí a Francis Ponemos aquí a McKeown Y ya está Dejamos la alineación así Vamos a darle A simular rápido Este posible último partido De la fase de grupos De la De la pretemporada No voy a darle Ni descanso a los jugadores Porque me da lo mismo Solo quiero el dinero Y ya está Así que vamos a ver 1-0 para nosotros Mappé que ha marcado Baduendi y Ayek Ha fallado un penalti Luego en el 86 Hemos ganado Uno de los partidos Bolonia le gana a Transospora Así que creo que estamos fuerísima Pues no Efectivamente No estamos fuerísima Estamos en semifinales Contra la Sampdoria Madre mía Que barbaridad Premio del torneo Nos llevamos 1.200.000 Que nos viene Tremendamente bien Por cierto Tengo que poner El tema Perdón De los ojeadores Vamos a ver Ojeadores de juveniles Tenemos a Richard McMeijon Que es el que mejor Tiene Experiencia y criterio En cuanto a lo que tenemos Nosotros aquí Podríamos traernos Un ojeador De 5 y 5 Realmente Pero es que no sé Si me saldrá aquí Si Tenemos a Jacob Fletcher Chicos No gastamos 4 millones No gastamos 4 millones Es lo que hay Y así En principio Utilizaremos solo Un ojeador Así que Decidme donde lo ponemos Lo suyo sería en el norte de Europa Vale Por temas obvios En el norte de Europa Hemos probado ya en Estonia En Inglaterra En Finlandia En No me acuerdo donde más En Suecia En Gales Y ya está Nos faltaría pues Bueno Y en Escocia creo también No sé Decidme Decidme lo más votado En los comentarios Pues lo pondré Y ya está En principio solo utilizaremos Un ojeador Porque los otros Ya me parece excesivo Hay mucha cantera Hay muchos jugadores Y no damos abasto Avanzamos rápidamente Al partido de la Sampdoria En las semifinales Como pasamos contra la Sampdoria Yo me tiro por la ventana Literalmente Vamos a ver La oferta obviamente Por Jimmy Camin retirada Informe final sobre Erwin Coffey Lateral derecho Que está libre 67 de media 28 años 925.000 de valor Aunque repito Está libre El ritmo está muy aceptable Está muy equilibrado Pero sí que este toque Se nos queda muy cortito Yo me lo imaginaba Me lo imaginaba Porque no sé por qué Me sonaba mucho su nombre Es el caso este Es el caso de que no No lo vamos a fichar Vamos a ver la Sampdoria Que lleva un equipazo Van todos descansados Nosotros estamos muertísimos No pasa nada Simulación rápida A ver qué sucede Ya nos llevamos dineritos Si o si Ganamos en penaltis Hemos quedado 0-0 Y ganamos en penaltis ¿Quién los ha marcado? Makulski Mapeg Elliot Cross Y vamos a ver Más abajo ¿Por qué no me deja bajar? Ah vale Ya está Ya he aprendido a bajar Increíble Badu Endiay Roman Barlow Makulski Y Mapeg han marcado El único que ha fallado Es Ofobor Y de ellos Pues ha marcado Santi Mina Creo que he visto por ahí Philippe también Ha marcado Karamó Ha fallado Lemus Y ha marcado Marconi Y luego ha fallado Torsby en el penalti decisivo Espectacular Chicos que estamos en la final Y ojo La notificación más esperada Ethan Hamilton Ya está recuperado Ya se puede reincorporar A los entrenamientos Poquito a poco Poquito a poco Por fin Nos llevamos 1.600.000 más Así que ya llevamos Exactamente 2.800 Si no he calculado mal Y tenemos la final Contra el Bolonia Nos volvemos a enfrentar Contra ellos Vamos a simular rápidamente Y lo dejaremos Por aquí No hemos fuchado a nadie De momento No ¿Por qué? Porque quiero exponer Primero mi opinión Y quiero que vosotros También opinéis en los comentarios Porque esto al fin y al cabo Es un modo carrera de todos Yo luego tengo la última palabra Por ejemplo Si todo el mundo dice Yo que sé De central a Riesburg Y a mí Por lo que sea Me da un chispazo en la cabeza En los cables que tengo en la cabeza Y digo No Prefiero a Dominic Jorfa O prefiero a Mike Robinson Al final lo acabaré fichando a ese Pero quiero saber Qué pensáis Así que simulación rápida Como ganemos la final Yo ya me tiro por un puente 0-1 en una buena Al Bolonia Era previsible Nos vamos a llevar Algo más de dinerito Hemos llegado a la final Contra equipos De primer nivel De la serie A Así que oye Está bastante bien Bueno Hemos llegado a la final De la pretemporada Vuelvo a arrepentir Está bastante bien Creo en mi opinión Y repito No sé si dejarlo aquí O esperarme Es que no sé O esperarme Es absurdísimo lo que acabo de decir No sé si esperarme O hacer mínimo Un fichaje Vuelvo a repetir A mí lo que más me interesa Es un lateral derecho Un central Y un banda derecho Titular Todos titulares Eso quiere decir Dinero Lógicamente Joshua Manuel por ejemplo Me ha llamado mucho la atención Tiene muy buena pinta Encima del Hull City Creo que estaría muy bien Spence Engakia Y Renz Tienen muy buenos números Pero son muy jóvenes En mi opinión Creo que son demasiado jóvenes Tenemos a Olo Sunde también Jugador que cuesta Nada No cuesta nada Porque no lo van a vender Así que Olo Sunde Pues canceladísimo Ya no se puede fichar Madre mía Joshua Manuel Nos costaría unos 5 millones Es bastante caro Pero tiene buenos números Luke Vuelto se nos quedaba cortito Goden también Duhaini Mnoga Tarik Lanty y Stacy Son inviables ahora mismo Quizá Stacy Bueno Es que son 15 No es que no es nada inviable Si que es cierto que la premia Se mueve mucho dinero Y los fichajes serían lógicos Pero Ryan Niambe También es un jugadorazo Pero también cuesta una leña Tom Hame se nos queda corto Joel Lati 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 Lo dejamos en Lati Porque nunca sé como decirlo No tiene nada de malos números Pero de lateral derecho Y titular No me acaba de llamar del todo Y de central Lógicamente tampoco Es un muy buen jugador Pero 23 añitos también No sé No me acaba del todo Y Orfa es un jugador que me encanta Y luego el tema de los centrales también Lateral derecho Sigo sin tener claro que hacer Porque Lati vuelve a repetir Se me queda corto Lo suyo sería quizá invertir Y sacar mucha pasta Gastando Gastando pasta en Niambe O en ¿Cómo se llama este? Ya no me acuerdo Stacy Quizá sería lo más lógico Ya que tenemos dinero Y si no pues lógicamente Joshua Emanuel Creo que gana mucha favorita De esos tres Decidme Quien es el votado Por vosotros Luego el tema de centrales Vuelvo a repetirlos Y Orfa Tenemos también a Riesburg A Miles Robinson Y Como última opción A Lloyd Kelly Vamos a ver si todos se pueden fichar Por curiosidad Básicamente Miles Robinson se puede fichar Riesburg se puede fichar Que si ya lo hemos visto Y Dominic Yorfa Si no recuerdo mal También efectivamente Así que decidme Uno de estos cuatro centrales Cuál os llama más la atención Y luego Tomaré una decisión Y luego ya nos vamos Al tema de las bandas Me da igual que sea banda izquierda Que banda derecha Eso me es indiferente Nos faltan observar muchos otra vez Porque se nos han quitado Bruno Andrade por ejemplo Está libre Pero Bruno Andrade Creo que lo vi en su día Y no me llamaba mucho Del todo Del todo la atención Y era bastante rápido Tenemos que volverlos A poner a observar Así que ahora Si me acuerdo Los voy a poner enseguida Conforme despida este vídeo En banda derecha No tenemos muchos jugadores Ahí apuntados Vamos a ver rápidamente En banda izquierda Tenemos a Dian Gana Que es muy caro Ronan Curtis Que está en las palmas Cuidado En las palmas Placheta Es un jugador que a mí me encanta 6 millones solo O sea Un jugador que va a ser Titular en banda Extremadamente rápido Muy buena finalización Creo que Placheta Para mí Es el favorito Es banda Es banda izquierda Tiene pierna izquierda Pero se le puede mejorar La pierna Mala de ponerlo En banda derecha O a la inversa Me da lo mismo Incluso más pegs Se podría poner en banda derecha Eso es irrelevante De los que tenemos observados Pues es el que más me llama la atención Lógicamente Ronan Curtis No se puede No se puede traer Porque Ronan Curtis Ya pasó una etapa En nuestra vida Y creo que repetir etapa Sería feo Casey Palmer Al final se ha quedado libre También se podría traer a Palmer Sí que es cierto Que no es extremadamente rápido Pero tiene una calidad de locos Se podría traer en banda Y Se podría alternar Perdón O en banda derecha O en banda izquierda O de media punta Porque puede jugar en esa posición Incluso puede jugar de MC No se cuanto tiene capacidad defensiva Y tal 43 No Capacidad defensiva Robos de entradas Flojito Flojito Obviamente es ofensivo Casey Palmer También se podría traer Gratis Y luego venimos aquí A los extremos derechos No tenemos a ninguno Praticando observado Paulos Abraham Este jugador no venderá Pero podríamos pagar la cláusula Es bastante rápido Tiene mucha calidad Muy joven Lo veo yo para aquí Adama Diakabi Jugador del Hadelfir Jugador tochísimo También con mucha calidad Y mucha velocidad También podría ser Una muy buena opción 3 millones y pico Lo que no quiero Sobre todo Es fichar jugadorazos Ni volvernos locos Podemos fichar Por ejemplo Placheta Sí vale una pasta O Yorfa Vale una pasta Sí Pero no quiero fichar Un jugador de 20 años Por ejemplo Pauloos Abraham Yo no lo conozco Pero por ejemplo Si tiene 21 años Con 73 de media Imaginaos Que pagamos ¿Cuánto vale? 9 millones 10 millones Imaginaos que la temporada Que viene ya cuesta 30 Lo que no quiero es eso Que nos llenemos De futuras promesas Porque quiero darle Cierto realismo También tenemos a Malik Bilx Jugador que me seguís recomendando Pueden jugar en ambas bandas Del Hull City Es banda izquierda O sea es pierna izquierda Perdón 72 de media Bastante velocidad Y muy buena calidad No está nada nada mal Este Malik Bilx 24 añitos Y nos costaría Entre 4 y 6 millones También podría ser Otra opción Sinovsky También teníamos aquí A Sinovsky Bastante rápido Con cierta calidad Para mi gusto Se nos queda un pelín corto Para lo que nosotros Buscamos Y por último En banda izquierda Vamos a ver rápidamente Lo que tenemos apuntado También podríamos fichar A Karlan Grant Que puede jugar en banda izquierda Pero tiene un valor excesivo Así que este ya Canceladísimo por supuesto En banda izquierda Tenemos a Chidera Ejuke Rapidísimo Con mucha calidad Y con muy buen tiro No lo venderán Así que este nos olvidamos Ryan Kent Totalmente inviable Inviable Pero a lo bestia Tenemos a Maxi Rodríguez Que este no Por cierto 42 años Y no se retira este hombre Un luchador En banda izquierda No tenemos a nada más Así que decidme lo que pensáis Sacad una conclusión Yo sacaré otra Ahora pondría a observar A los jugadores de banda Que no tenemos observados De los que ya están Apuntados en la lista Ha sido una Media planificación Lo que en principal Quería era Dar mi opinión Decir lo que pienso Esta temporada Quiero que sea dura Quiero que sea difícil Eso no quiere decir Lógicamente Ni que vayamos a perder Los partidos a propósito Ni muchísimo menos Eso ya Creo que me conocéis de sobra Y soy muy competitivo Como para dejarme perder Los partidos Pero sí que No quiero Traerme jugadores Muchos estáis viendo Que tiene 90 de media Que no pasa nada Que no pasa nada Por favor Intentadlo Intentad no pensar En las medias Que las medias Tampoco significan tanto Repito Repito Lo que quiero es traerme Un banda derecha Que puede ser banda izquierda Y ponernos otros a la derecha Un lateral derecho Y un central Lateral derecho y central Ya os he dicho Más o menos las variables Así que decidme Que pensáis De los cuatro centrales Que os he dicho Y los dos o tres laterales Que os he nombrado En banda derecha Ya veremos Creo que Placheta Es el que más gana puntos Por conocer la liga Y por Y por los números que tiene Con tres jugadores Sobraría Yo creo que Ahí ya cerraríamos la plantilla Y vuelvo a repetir No quiero comprar Un jugador en banda Que tenga 20 años 75 de media Con un potencial de 95 Porque eso no me interesa Son jugadores Que ya están Chetados de por sí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Lo siento si la planificación Ha parecido un poco aburrida La gente nueva No estará acostumbrada Pero ya sabéis Que me gusta hacer Uno o dos vídeos De planificación Tranquilamente Hablando Soltándoos la chapa Y diciendo lo que pienso Repito Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y mañana Nos vemos con más ¡Gracias! ¡Gracias!